Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala, los saluda Don Chente y Don Armando. La verdad que amigos hoy pues nos sentimos contentos porque la verdad estamos otra vez acá con la familia de Pedro, que la verdad que estábamos tristes porque nosotros en primer lugar por nuestro trabajito y como ya no hay mucho fondo para mantener la casita pero tenemos ahí solo lo que para comprar ya 500 bloques que primero Dios el martes se los traemos porque aquí ya todo subió ya primero pues nos lo daban a buen precio a 350 pues 360 ahorita menos de 380 ya no nos lo dan va entonces y hoy pues hoy venimos con una gran bendición para él y ya con esto pues vamos a continuar también la casita. Pues gracias a Dios verdad que por esta bendición hermosa que hoy pues no tengo aquí mis manos va y la cual por eso estamos aquí y estamos agradecidos a la persona que envió esto verdad y gracias a Dios verdad que que nos dan ese empuje más para poder seguir trabajando en la casita de Pedro va ya que realmente como decía el hermano Armando va pues por nuestros trabajitos que nosotros tenemos pues no hemos seguido pero estamos pendientes de esto y ya con esto pues nos esfuerzan a poder hacerlo y primero Dios poco a poco va a seguir haciéndolo y ya viendo fondo pues ya ya se mira que se hace así que acompáñenos para que nos acompañe y ya se hace así que nos ayudan a ir a ver a Pedro. Buenas. Buenas. ¿Pedro? ¿Pedro? Esta la familia de Pedro. ¿Cómo estamos Pedro? Bien. Bien. ¿Descantando? ¿Atenso? ¿Ah sí? Ya regresaste. ¿Estás comiendo mano? Hola. Mario. ¿Estás comiendo? Quisito. Quisito. Lucía, ¿cómo está Lucía? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo se llama doña? Se me olvidó, ¿no? Doña... Doña Margarita. Doña Margarita, Margarita. Buenas tardes. Bueno, doña Margarita, pues. Hoy, pues, ya hasta acá vamos a platicar, vamos a platicar un ratito que es. Vamos a enseñar cómo quedó la casita de Pedro allá, pero ya le vamos a dar el otro empujón, ¿no? Pues, la verdad que hoy venimos con una gran bendición para acá, a usted, ¿verdad? Y para Pedro y sus hermanitos, ya que sabemos que estamos en el puro invierno. Ahorita ya está lloviendo, ellos todavía viven acá. y la verdad que que ellos, pues, también ven las necesidades de nosotros también, va, que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajito también. Y como empezó el agua, ya no se puede trabajar también en las tardes. que nosotros salir del trabajo también nos gusta venir a apoyar. Y también que este Pedro está luchando porque él trabaja, sale a trabajar, a buscar la vida también. Entonces, él ya viene tardecito. Entonces, ahorita, pues, vamos a ponernos de acuerdo con él. que sea los domingos, vamos a trabajar, vamos a ir más gente, para que él estando, para que nos ayude, porque ya está alto. Ya nosotros ya no podemos bajar y estar subiendo, ¿va? Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. Y primero Dios, que todavía teníamos ahí una bendición, con eso vamos a comprar 500 bloques. Primero Dios, el martes, se los, se los traen. Y, y de ahí, pues, vamos a continuar. Y hoy, que trae una gran bendición que le han mandado, también ya con eso, pues, nos motiva más, que ya hay de dónde seguir, también, vamos a ir. Sí, gracias a Dios, va que, que ya está en el medio para poder continuar, así que, Pedro, sienta, esté contento. No, no vaya a pensar, pues, se olvidaron de mi casita. No, estamos pendientes, siempre, y gracias a Dios, que también los suscriptores están al pendiente, ¿va? porque, esta bendición, la que envía la suscriptora, pues, ella dice directamente, para la casita, ¿verdad? Y, y eso, me hace pensar, que ellos también, están pendientes de la casita, Pedro, ahí, y de la cual, pues, gracias a Dios, va por esta, hermosa bendición. Quiero, vamos a ver allá, para que miren, cómo, cómo quedó la, la casita, ahí. Vamos, Mario, Mario, hay que levantarse. Que ya es poco, lo que le falta, de altura, pero, sí, miren. Aquí está, sí, ya, sí, primero, Dios, un par de domingos, ahí, le llegamos a la altura, y como, repito, pues, que, como pueden ver, nosotros, no podemos estar subiendo y bajando, y como, no podemos buscar también ayudantes, porque, todo es dinero, va, nadie viene a, a dar mano, así, va, entonces, quiere que se les pague, entonces, no hay fondos, va, para, para poder pagar, entonces, aquí, pues, don Julio, nos estuvo apoyando, acá, unos días, pero, la verdad, pues, que se les tuvo que, se les tuvo que pagar, a él, eh, se le tuvo que pagar a él, eh, los días que vino, porque, en esos días, mi hermano, ochenta, pues, la verdad, que no, no podía ni levantar su brazo, entonces, estuve yo nada más con él, va, y, entonces, aquí quedó esto, así, ya, ya casi está avanzada la casita, y, entonces, por fe, entonces, la vamos a continuar, va, y, entonces, ustedes, amigos, suscriptores, también, ustedes, ya, comprenden, va, que, nosotros, lo hacemos con amor, cariño, todo esto, estos trabajos, lo hacemos, para él, va, y, ustedes, mandan esas bendiciones, y, nosotros, pues, eh, hacemos las cosas, eh, que ustedes ven, y, primero Dios, cuando ya esté terminada, pues, ahí, Pedro va a estar, más feliz todavía, va, y, entonces, eh, eh, o sea, que realmente es una, una bendición, hermano, digo así, va, que, que nosotros, especialmente, les, decimos esto, va, que lo hacemos por amor, y, y, y todo lo que hace por amor, tiene su recompensa, que, no, no, no pensemos que, que quien me va a ayudar, lo estamos haciendo con amor, y, porque podemos hacerlo, lo hacemos, y, lo hacemos sin ninguna, ninguna, cosa decir, pues, vamos a esperar algo, que no tenga su dueño en la casa, sino que, estamos, ahí sí que, trabajando, y Dios nos va a bendecir a nosotros, lo que dice la palabra, es que en un vaso de agua, no tiene su dueño, entonces, nosotros, creemos en la palabra, y, yo sé que Dios, no está bendeciendo, de una y otra forma, la edad que yo tengo, no es porque yo quiera estar viviendo, lo estoy viviendo, no, es la misericordia de Dios, y, ahí sí que lo que sembramos, cosechamos, y, qué hermoso es, poder trabajar así, pero, como me decía alguien, ya no hay gente que trabaje así, por amor, por amor, ya no hay gente que trabaja, porque realmente, todo está caro, pero gracias a Dios, va, que, a pesar de lo que, está sucediendo, y todo, Dios nunca nos ha dejado, Él todo el tiempo, nos está guardando, nos está bendiciendo, nuestra salud, nuestra manera de vivir, y todo, y es una gran bendición, así que, poder estar aquí, ayudándome, en la casa de Pedro, pues, será un gran privilegio, también, a venir los días domingos, especialmente, para hacer esto, esperamos a Pedro, que se sienta contento, no se sienta triste, y esperábamos, pues, que Pedro, pues, esté desocupado, también, los domingos, para que nos pueda apoyar, porque, como repetimos, que si no tenemos, que nos ayuden, no podemos solito, porque, sí, estar bajando, subiendo, cuesta un poquito, vaya, no solo que, cada uno, los camotes no da, no puede subir, le da calambre, los camotes, sí, ahí, antes, dos veces, antes, llegué, y me bañé, pues, caliente, un rato, y me bañé, va, me sentí un rato, en la maca, cuando sentí, mi dedo, el pie, ah, que calambrón, ay, y ayer, otra vez, el otro pie, y voy a decir, ya no, ya me estoy, así que estamos, haciendo las cosas, y la verdad, que Dios nos da la vida, vaya, por ser y coria, porque, lo que me pasó a mí, era para, para ver si, quebrado, sí, para quebrarme, o, ahí sí que, irme con Dios, porque, sí, pero gracias a Dios, ahí estamos, gracias a Dios, que no hay nada, sí, gracias, estamos todavía aquí, paraditos, y todavía, con aquella, con aquella, como se le puede decir, entusiasmo, de seguir apoyando, y, y ver terminar la casita, de Pedro, acá, entonces, ustedes, pues, hoy, siéntanse contentos, porque, eh, la casita, se va a terminar, y no solo es lo que, Dios nos, a nosotros, nos va, nos ha dado esa inteligencia, esa sabiduría, también, de este trabajito, para poder hacerlo, también, va, entonces, yo sé que, eh, Pedro, pues, eh, ya no hay las horas, de pasarse para acá, porque, ya va a ser diferente, va, es un ambiente, diferente, más tranquilo, más higiénico, y todo, ay, no están contentos ustedes, si, ah, ya se quieren pasar para acá, ya, ¿les cae agua, ahí no están, no, no les cae agua, ¿dónde están ahorita? ¿no cae mucho? Un poquito, pero así es, primero Dios, que Dios, y todos aquellos amigos suscriptores, que van a ver este video, también, ven que, aquí la verdad, pues, no hay, no hay, tanto apoyo, va, para, eh, uno decir, eh, si, mire, agarramos esta parte, y nosotros no puedo, pongamos un par de días, ahí, que nos apoyen, otra vez, para seguir avanzando, pero, eh, aquí, pues, nos vino a ayudar, este, señor, don Julio, pero, como a él, que hay, hay que pagarle, va, entonces, si hay que pagar, entonces, vimos que no, no hay muchos fondos, entonces, lo detuvimos, va, pero, si, y por nuestro trabajito, va, entonces, primero Dios, este domingo, el otro domingo, van a estar viendo ahí, si, como está ahorita, y como, por ejemplo, aquí es el frente, el frente, donde van aquí las ventanas, y todo, todo, y, 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 Gracias por ver el video